En la mitad de la cancha la quería tomar Kalinsky, sin embargo la controla bien Víctor Ayala, la va dominando el paraguayo de las muñequeras, toca la pelota otra vez por el que usted izquierdo lo va dejando para Nicolás Pasquini, Pasquini la pone por abajo para Acosta, el Laucha la mete muy buena, devolución para Acosta en el área, penal, penal dice el árbitro, penal para Lanús, gran devolución que metió Junior Benítez, primera pelota que tocó Lautaro Acosta, tocó para Benítez, gran devolución se filtró, el Laucha lo terminaron bajando, hay que ver las imágenes, pero estaba cerca y no dudó Silvio Trujo, profe, primera maniobra, no habíamos llegado a un minuto y ya tenemos penal para Lanús, preparado para ejecutarlo al hombre al que se lo hicieron, vamos a ver, o es Ayala, Víctor Ayala el que está preparado, sí señor, allí Dolorío se fue a Acosta, lo tienen en un costado, le va a pegar el guaraní, Víctor Ayala, arco que da espaldas a la avenida Barila, ni se habían acomodado cinco pasos, cinco, cuatro, tres, dos, uno, tapó Torrico, la pelota le queda otra vez, allí para intentar meter la llana, gran respuesta de Torrico, balón que va teniendo Benítez, la domina por el centro derecho Melano, Lucas Melano quiere ganar, venía aguantando, viene la marca Emanuel Más, lucha Melano, la pelota le pega Más, se pierde contra la última línea, tiro de esquina para Lanús, espectacular respuesta de Sebastián Torrico, fuerte a la derecha, a media altura, sin dudar de Torrico, con un rebote largo también por suerte para el ciclón, se acaba de salvar, en la primera situación, sigue teniendo la pelota Lanús. La tiene Más, ante la marca de Araujo, 39 minutos del primer tiempo, 0 a 0, la domina el zurdo Más, la quiere poner en el medio, la regala para Ayala, pelota que le puede quedar a Melano, anticipa bien Ceto, la domina Ceto, que toma la lanza, la va llevando Mauro Ceto, arranca Ceto, Ceto la pone bajo para Mauro, Matos, Matos la pone bien para Calinqui, Calinqui para Matos, toma y acelo, le va a tocar ante la salida de Boronetti, ¡no! ¡De San Lorenzo! ¡No! De San Lorenzo de Almagro, Mauro Matos, porque sabe quién tomó la bandera, Mauro Ceto, que fue para adelante, la pelota la empalaron para Mauro Matos, parecía que le iba a pegar un fierrazo, ¿qué hizo? La amasó, la bajó, y lo esquivó a Monetti, y después ahí definió, con total tranquilidad, lo sorprendió, al arquero de Lanús, por eso, Mauro Matos, abre el marcador, 40 minutos del primer tiempo, San Lorenzo 1, Lanús 0, Mauro Matos, de cabeza no, sutilmente, el delantero que siempre cumple, lo mete a San Lorenzo, en la punta del campeonato. Cuarto gol en el torneo, 58 en primera, Mauro Matos, Nación Castelli, 6 de agosto del 82. Pinturas, Silox 3, calidad inalterable para toda la vida. El tiro libre para San Lorenzo, lo va a tomar el Pipi Romagnoli, el ciclón atacando en este segundo tiempo, hacia el arco, que da a espaldas, a la avenida Varela, vamos a ver, vienen varios, eh, desde unos 30 metros del arco, hay 5 hombres que la esperan, la pelota viene por el medio, el cabezazo, de San Lorenzo, de San Lorenzo, Mauro Matos, segundo palo, la pelota perfectamente colocada para el goleador del ciclón, apareció, la metió con bala, haciendo estéril, el vuelo de Monetti, y al minuto del segundo tiempo, Mauro Matos, clava el segundo, le da tranquilidad a San Lorenzo, que ahora sí, se apodera con tranquilidad de la punta del campeonato, siempre Matos, para ponerlo arriba a San Lorenzo, el ciclón, los mira a todos, desde arriba, y sonríe, porque cuando ataca, siempre tiene un goleador, que es altamente eficaz e infalible, San Lorenzo 2, Lanús 0, justamente, frente al equipo de los mellizos, San Lorenzo se ríe y dice, yo tengo uno, ¿quién? ¡Mauro Matos! Repite Mauro Matos, 59 goles en Primera División. ¿Podrá hacer algo Lanús con esta modificación? Bueno, penal, penal para San Lorenzo, la pelota la jugó Blanco para Matos, terminó cerrando a destiempo Velázquez, cayó aparatosamente Matos, cerca estaba Truco, penal para San Lorenzo, Velázquez paga precio de ser un lateral devenido en central, en segundo marcador central, lo tuvo que agarrar a Matos, que ya giraba, que no sé si hacía daño, la cuestión es que cayó el grandote número 26, penal para el ciclón, le va a pegar Bufarini, vamos a ver, preparado para darle Bufa, 6, 5, 4, 3, 2, 1... ¡Bufa! ¡Gol! ¡De San Lorenzo! ¡Gol! ¡De San Lorenzo de Almagro! ¡Gol! Julio Bufarini, con enorme determinación y de derecha, violento cañonazo arriba, cerca del ángulo superior izquierdo, se arrojó Bonetti, pero no había nada que hacer, ante tremendo remate, y San Lorenzo, a los 12 minutos del segundo tiempo, clava el tercero, se asegura, con total naturalidad, y jugando bien hasta aquí, la punta del campeonato, lo hizo Bufarini, San Lorenzo 3, Lanús 0, sin tener que soplar mucho, el ciclón, ya está en la cima del torneo. Primero en el torneo 11, en primera división, Julio Alberto Bufarini, en acción general Cabrera, Córdoba, el 18 de agosto del 88. Bercier para Seto, Seto para Bufarini, tres hombres, cuatro de Lanús, ahora lo persiguen, pelota que va al medio, la juega con mucha calidad, Barrientos la deja cortita, para Calinqui, arranca Calinqui, no se la puede jugar a Cauterucho, porque está descontrolado, pelota que toma, porque usted dijo, más para Cauterucho, de San Lorenzo, de San Lorenzo de Almagro, Martín Cauterucho, porque estaba adelantado Lanús, y los jugadores de San Lorenzo iban, primero Barrientos, después Calinqui, pero Cauterucho, ¿dónde estaba? Adelante desesperado, porque veía, porque olfateaba el gol, sin embargo, él estaba solito, en posición adelantada, abrió una pelota, por el costón de izquierdo, para Manuel Más, y allí el zurdo, mandó un gran centro, y solo, solito y solo, Cauterucho, tuvo que cabecearla hacia abajo, de manera defectuosa, pero efectiva al fin, para clavar el cuarto, 40 minutos del segundo tiempo, lo hizo Cauterucho, San Lorenzo 4, Lanús 0, sí, el ciclón, es un espectáculo, en el nuevo gasómetro, por más que no tenga su público, que debe estar loco de alegría, por la punta del campeonato, el pueblo azulgrana, ya empieza a cantar, como corresponde un cuervo, ¡vuela, vuela ciclón! Segundo gol en el torneo, 34 en primera división, en la Argentina, Martín Cauterucho, nació en Montevideo, 14 de abril del 87, 15 de abril del deseo, 20 de abril del año,